Recuerda votar por la Planea Morda Recuerda votar por la Planea Morda Está tratando de aprender español, pero mi mamá ya lo regañó Porque no puede hablar bien español el niño Recuerda votar por la Planea Morda Sí Sí, sí Sí Muy bien Recuerda votar por la Planea Morda Sí Oh, sí I'm genius Muy bien Hola 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 La vaca La vaca La vaca La vaca La vaca La vaca La vaca